¡Gracias! Nuestras vidas te entregamos Hoy se abre al sol la flor ¡Ajuntar a nuestros nombres y cristianos! ¡Oh, Jesús! ¡Ajuntar a nuestros nombres y cristianos! ¡Ajuntar a nuestros nombres y cristianos! ¡Ajuntar a nuestros nombres y cristianos! ¡Ajuntar a nuestros nombres! ¡Ajuntar a nuestros nombres y cristianos! Adoramos, Dios de gloria al Salvador, nuestras vidas desplegamos como una fronza abrazó. ¡Oh, llenarás nuestros mares y cristianos por Jesús! ¡Canta a Dios con los bienes celestiales! ¡Llena, llena donde no soy luz! ¡Oh, soy luz! ¡Gloria, gloria a Dios, te alabamos! ¡Te saltamos, te proclamamos! ¡Con una de entregarse sin novena, excusando por tu amor, Señor! ¡Sos salvamos, te sirve, sí, fue como un fin, el regalo de la vida por ti recibir! ¡En este canto devolvemos este amor, Señor! ¡Gracias, mi Rey! ¡Con nuestra voz! ¡¿Ustedes lo creen? ¡Sí, Dios! ¡Ustedes lo creen! ¡Sí, Dios! ¡Ustedes lo creen! ¡Sí, Dios! ¡Esta es el gran lucha! ¡Chatos! ¡Sí, Dios! ¡Sí, Dios! ¡Aquí, Dios! ¡An nuestro amor, Señor! ¡Ay! ¡Y salvos hemos hecho! ¡Por amaros! ¿Qué estás haciendo vos, Porén? ¡Uh, uh, hey! Estás haciendo voz por él, Padre del reino celestial, con mandato y los dos lloramos, Dios de gloria y salvador, nuestras vidas desplegamos como la cruce abra el sol. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!